¡Culer del mundo! Bienvenidos al show. No me vengan con esos discursos apocalípticos, con que están bajoneados, con que no, pero jugamos bien, pero volvimos a perder con nuestra bestia negra. No me vengan con toda esta historia porque el Barça ayer, anoche, nos hizo sentir orgullosos porque volvió a competir, porque volvió a pisar fuerte en territorio europeo o en competición europea. ¡Vamos! No nos peguemos tiros en los pies innecesariamente. Son partidos atípicos, extraños, donde Lewandowski falló cuatro chances claras de gol, donde Pedri, que es una bendición. Tuvo dos ocasiones clarísimas que un jugador de su jerarquía no suele fallar. Aún así jugó un partidazo, Pedri, un masterclass de este ocho del Barça. Pero esto es así, la historia de siempre. A ver, el Madrid sale reforzado, o saldría reforzado en un partido como este y al Barça lo pasaron por arriba. Es la absurda lógica de la caverna. Entonces no hay que entrar en las provocaciones de ellos. Porque ustedes saben cómo suelen ganar ellos en Europa. A ver, vuelvo al Barça. Y ahora me voy a meter, voy a abrir el melón del bar, porque esto cada vez genera más polémica. A mí me da la sensación, ayer lo hablamos en el pospartido con Jair Ruiz, de que este Barça pisa firme, compite, sabe lo que juega, tiene cracks, tiene recambio. Pero aún así está viviendo un periodo de construcción a nivel colectivo e identitario. Está volviendo a ser. Entonces, esto no se consigue de la noche a la mañana. A ver, voy de nuevo. Un equipo campeón no se arma en quince días. Un título ni se gana ni se pierde en septiembre. Entonces, las sensaciones fueron muy buenas. Por lo que vimos en el Allianz Arena, porque el Bayern, que es un equipazo, por muchos momentos del juego, fue sometido por este Barça de Xavi. Porque había, a ver, la lectura también debería ser la siguiente. Porque muchos para bajarle el precio al Barça dijeron, un Bayern muy justito. No, el Bayern fue justito porque el Barça lo hizo tener un partido justito al Bayern. Porque le quitó la pelota, porque lo ahogó, porque lo asfixió, porque le generó situaciones, porque el Bayern fue figura. Pero la responsabilidad, o la culpa, entre comillas, fue del Barça. Que minimizó a una expresión colectiva brutal, como es el Bayern y el Bayern de Nagelmann. Entonces, en vez de pegarnos tiros en los pies, día sí, día también, pongamos todo en la balanza. Contemos lo que pasó. Salgamos de la ficción, o del fatalismo, o de ese libreto escéptico, por naturaleza, que se utiliza cada vez que el Barça no gana. Porque lo de ayer fue muy bueno. O sea, sí, que hay cosas por mejorar. ¿Cómo no va a haber cosas por mejorar cuando se jugó, cuando arrancó la temporada? Tanto en la Liga como en la Champions. Pero a ver, no me digan que por momentos, ayer, viendo cómo jugó el Barça en el primer tiempo, no se sintieron orgullosos del equipo. No sé, me parece a mí. Ahora, si solamente van a ver el resultado, 2-0, se acabó. Entonces, ni hagamos pospartido, ni analicemos nada. Es el resultado por el resultado mismo. Pero no es esto. Hubo un partido en donde el Barça estuvo a la altura, compitió con grandeza, mereció ganar. Si el Barça ayer le hubiese anotado cuatro goles a Neuer y al Bayern, de Nagelmann, nadie podría haber dicho nada. Porque era algo normal por lo que uno estaba viendo en el terreno de juego. O es mentirle eso, afirmar esto a la gente. No es mentirle. Fue lo que pasó ayer, anoche. Entonces, por eso, calmémonos. No entremos en las provocaciones de la caverna, del establishment que están deseando que le vaya mal al Barça, cruzando los dedos para que ello ocurra. Se dicen hincha del Barça y lo último que son es hincha del Barça. Pero bueno, a ver, paramos la pelota culera del mundo. Los invito a suscribirse al canal, darle like a los vídeos, a sumarse como miembros y activar las notificaciones blaugranas. Recuerden lo que les dije ayer en el directo. A partir del próximo partido del Barça, cada vez que hagamos los postpartidos, quiero que los miembros del canal se sumen cinco o diez minutos, lo que ellos quieran, con un móvil o un ordenador y aparezcan. Y lo hagan en el postpartido con nosotros, con Jair y conmigo. Estén atentos. Contáctense con nosotros y los vamos a ir poniendo en cada postpartido del Barça. A ver, Gaby renovado. Gaby renovado. Gaby 2026. Cláusula de salida de mil millones de euros, anti-jeque. ¿Qué le venimos diciendo? Que aún con margen de mejora, con cosas por corregir, esta Junta de la Porta está haciendo muy bien los deberes. Renovó a Ansu Fati, renovó a Pedri, renovó a Abujo, renovó a Gaby. ¿Ustedes se imaginan lo que le saldría al Barça salir, ir corriendo presuroso al mercado a fichar este tipo de jugadores porque no los tiene? Un dineral. Bueno, Gaby renovado. Lo que jugó Gaby ayer. Uno lo veía y decía, pero ¿este chico en serio tiene 18 años? Lo que jugó Pedri ayer. ¿Este chico en serio tiene 19 años? Pedri. Entonces por eso les digo, culer. Yo entiendo todo. Hay como una cultura del éxito, el resultadismo por el resultadismo mismo. Si no se gana todo es un drama. Pero el equipo ayer jugó muy bien. ¿Falló en las áreas? ¿Me dirán alguno? Sí. ¿Falló en las áreas? ¿Falló Lewandowski, lo que no suele fallar? Una cuestión excepcional. Y falló Ter Stegen en el primer gol del Barça, que también suele fallar muy poco Ter Stegen. Bueno, son cosas que pasan. La transición, como dijo Xavi, en el segundo gol, con el equipo descompensado de Leroy Sané. Pero a ver, para mí y abro el Melón Bar. El partido estuvo condicionado por el error grotesco y grosero del colegiado neerlandés y del Bar. Vamos, vamos. ¿Ustedes viene lo que pasó también con el Atlético de Madrid? Esa mano así. Pero, a ver, es surrealista el penalti que no le pitaron al Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con Seferín, con algunos equipos españoles? Si no te llamas Real Madrid, hay que perjudicarlo por perjudicarlo. O sea, el penalti de Embele fue clarísimo. Fue escandaloso. O sea, no se da falta. Primero lo tenía que haber señalado, lo tenía que poder decirle colegiado a Xavi sobre el hecho consumado. No fue penalti, Xavi. Porque lo está cargando. Es un cachondeo esto. Fue un penalti muy grosero, pero muy grosero. Que no fue pitado con el partido 0 a 0. Entonces, hay que hacer algo con el VAR. O sea, ayer me decía Joalbert Rangel, mi colega y amigo. No, Sergio, yo creo en el VAR, pero le tengo desconfianza a quienes manejan el VAR. Bueno, a ver, es una teoría que se la compro a Joalbert. Pero algo hay que hacer con el VAR, ¿eh? Porque, a ver, ¿cómo puede ser que perjudiquen sistemáticamente a determinados equipos? Los que salen reforzados nunca lo perjudican. Porque ante la duda, el Madrid siempre ha beneficiado. Esto olvídense. Ellos juegan con otros reglamentos. Pero ayer fue un robo lo que ocurrió con el Atlético de Madrid en Alemania. Fue un robo el penalti que no le pitaron al Barça en el Alianzalina. Y se dice y hay que reclamar. Y no pasa nada porque uno lo reconozca y lo diga. Acá no pasa por llorar. Cuando te metes la mano en el bolsillo una, dos, tres veces, bueno, llega un punto que hay que reaccionar. Hay que decir, che, esto no puede seguir así. Esto fue lo que pasó. Todos lo vimos. Entonces, el partido quedó condicionado por un error grosero. Ni hablar es del Atlético de Madrid. Igual, con el Bayern Leverkusen. Entonces, ¿qué hacemos con el VAR? Este instrumento tecnológico que vino para reducir el margen de error, para evitar las injusticias. Y resulta que las injusticias se multiplican porque no le echemos la culpa a la maquinita. Los que manejan el VAR viven abonados a la mala praxis. Para ser generosos, ¿no? Porque uno alguna sospecha ya empieza a tener. Porque no es solo en Europa, pasa también en Sudamérica. Hay cosas muy, muy graves con el tema del VAR. Muñequean con el VAR. O sea, localistas con el VAR. Esto es una locura. Entonces, ¿qué va a pasar con el VAR? O sea, ¿alguien va a poner el coto a esto? Porque si no, es un viva la pepa. Es una joda esto del VAR. O sea, te perjudican y no pasa nada. Antes te perjudicaban tres árbitros. Ahora te perjudican siete u ocho. Robar. ¿Qué hace yo? O será un VAR con V larga y están tomados, están bebidos y cometen los disparates que cometen. Yo ya no sé qué pensar con este tema del VAR. Un escándalo. Un escándalo que ocurrió ayer. Fueron perjudicados. El Barça y el Atlético de Madrid. Y hay que decirlo en voz alta. Y es más, yo creo que la dirigencia tanto del Barça como del Atlético de Madrid. Tendrían que decirlo. Tendrían que señalarlo. Pero bueno, epa. Epa. Porque fueron penaltis clamorosos. Pero bueno. El VAR, madre mía. Bueno, culer del mundo. Tranquilidad. Calma. Ahora queda un partido de liga. Parón de selecciones. Después seguramente ese partido bisagra contra el Inter en el Giuseppe Meazza. Keep calm, boys. No pasa nada. Si se juega así, el Barça va a estar mucho más cerca del triunfo que de la derrota. Incluso le puede ganar tranquilamente al Bayern Múnich en el Camp Nou. Recuerden que se los dije ayer en el postpartido. Si el Barça juega como en Múnich, al Bayern Múnich en el Camp Nou, le gana. Porque Lewandowski no va a volver a fallar tres goles cantados. Porque el equipo no va a cometer esos errores que cometió ayer en ese lapso de 10, 15 minutos del segundo tiempo. Tranquilos. Abrazo de gol, culer del mundo. Ánimo. Ánimo que esto recién comienza. Se los quiere. Beso.